Querido estilócrata, bienvenido a su canal Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Antes de empezar, no olvides picarle a la campanita e inscribirte en este canal. Hoy te vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, las botas. Las botas son una prenda imprescindible en la actualidad. Es que su popularidad es tan grande que las mejores marcas buscan cualquier forma de reinventar nuevos estilos de acuerdo a las diferentes necesidades del consumidor. Pero presta atención, las mejores botas, sin duda, son las fabricadas a mano. Estas cuentan con los acabados de la más alta calidad, materiales únicos y detalles que las destacan del resto. Si de verdad eres amante de las botas, cómprate unas fabricadas a mano. A continuación, te mostramos una lista de las mejores botas en el mercado hechas a mano. Grenson Fred Estas botas inglesas están construidas para disfrutar del campo, son muy resistentes al agua y están hechas con una suela de goma gruesa. La parte superior de cuero de grano entero está sutilmente bruñida a mano para un look elegante que combina bien con un traje o unos jeans. Pajabuda Bojia Las botas Pajabuda Bojia son originales de Francia. Esta bota es única porque sus suelas están fabricadas con la tecnología Pajabud. La producción vertical permite a estas botas un mayor control de calidad que es evidente a la hora de usarlas. Su estilo clásico de excursionista con cuello acolchado, forro de piel, ganchos y agujetas gruesas la hacen única. Robert de NYX Las botas de NYX es otro de los famosos fabricantes de botas hechas a mano. Y su bota Robert es tan bonita como duradera. Este par cuenta con una construcción de costura con una entresuela de cuero, suela con tecnología Vibram y un talón de cuero apilado esculpido. También tiene ojales de latón y agujetas de cuero. White's Farmer Rancher Las botas Farmer Rancher de White tienen un diseño clásico de trabajo. El tacón cubano complementa la silueta de la bota, mientras que la construcción de la puntada, la entresuela de cuero y el vástago garantizan su calidad. On Market French to Chelsea Las botas Chelsea, de estilo francés, sin marca, están hechas a mano en León, México, una ciudad conocida como la capital mundial del zapato. Esta bota usa una suave piel negra mexicana misteriosa para la parte superior, e incorporan cuero curtido vegetal para el forro. Plantilla, entresuela y suela externa. Está construida con un arribete Goodyear, clavos de latón y clavijas de madera. Su calidad es inigualable. Antes de seguir, te recomendamos nuestro video Reglas para usar botas. Es todo un éxito y de verdad te será útil. Recuerda que no basta con tener la prenda que te gusta. También hay que saber usarla. Seguimos. Ah, y suscríbete a nuestro canal. Continuamos. Marcel Tofsi Las botas de Marcel tienen un seguimiento dedicado a la cabeza de la moda vanguardista. Sus botas Tofsi destacan no solo por su diseño, sino también por su artesanía. Está fabricado en Italia, utilizando la construcción de puntada Blake, con hermosas partes superiores de piel de becerro granulada que han sido coloreadas a mano, y una cantidad loca de cuero apilado para proporciones extremas. Velasca Ciotré La marca milanesa Velasca ha sido reconocida por los entusiastas del cazado por su sorprendente relación precio-calidad. Y su entrada en el mundo de las botas de punta alta es de especial atractivo. La parte superior de kudu de grano guijarro, los adornos clásicos de punta de ala y la suela resistente con tecnología Vibram, hace que esta bota sea digna de ser reconocida. Amigo estilócrata, ¿tú qué botas prefieres? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.